Sí, buenos días. Acá acompañando a los chicos que vinieron a un campamento que son de Italia, de Alemania, de México y el coordinador que es de Santiago del Estero y por supuesto nuestro club, acompañando como siempre en las actividades que se organizan desde el Distrito 1, que para nosotros es un orgullo que hayan elegido nuestra ciudad, Villa Carlos Pá, recorrieron Punilla, prácticamente todo, así que acá están compartiendo y disfrutando de esto hermoso que tenemos nosotros los carlospacenses. Otra faceta que tiene el club, ¿no? Esto del intercambio. Sí, por supuesto, los clubes de Leones hacemos intercambios y también campamentos internacionales y en esta oportunidad es un campamento internacional. El objetivo del intercambio y los campamentos internacionales es darle la oportunidad a los jóvenes de distintas partes del mundo que puedan encontrarse en un marco de armonía, paz, que es algo fundamental que realmente siempre ha resonado en el club de Leones y bueno, Argentina desde hace un par de años ha trabajado en lo que es intercambios y campamentos internacionales, hemos mandado mucha gente de Argentina y bueno, en esta oportunidad hemos elegido la ciudad muy turística elegida por excelencia por los argentinos, que es Villa Carlos Paz y aquí ha concluido, digamos, la etapa de campamento, llevándonos una experiencia hermosa de parte de los jóvenes, no solamente por el turismo hermoso que tiene nuestra ciudad, sino también la calidad de gente que tiene, la verdad nos han recibido en todos lugares excelentes y las chicas se van muy contentas. ¿Qué es lo que hacen las chicas en su estadía? Ellas aquí hacen primero lo que es intercambio cultural, es decir, viven como un argentino más, se encuentran, digamos, viviendo en familias de argentinos, de leones y posterior a esto se juntan en una ciudad en la cual pueden también hacer lo que es el intercambio entre ellas, es decir, conocerse entre culturas y también hacer la parte deportiva, la parte de turismo y sobre todo poder compartir en esta armonía que se busca, que justamente es la paz entre las naciones. ¿Argentinos hacen lo mismo? Totalmente sí, la Argentina siempre mandamos jóvenes, es importante aprovechar el espacio también que todos los jóvenes pueden hacer intercambios a 180 países que tenemos disponibles los clubes de leones y el club de leones de aquí sí lo hacen normalmente, como en todo el mundo, así que es una linda oportunidad para que los jóvenes entre 16 a 25 años puedan hacerlo. Bueno, primero que todo yo quiero agradecerles porque su hospitalidad ha sido impresionante, la hemos vivido súper rico, nos ha encantado, la hemos pasado súper bien y como bien decían, es una oportunidad que nos da el club de leones para poder tener esta experiencia internacional, porque justamente pues hemos compartido no sólo de Argentina, sino también hemos compartido de Italia, de Alemania, hemos compartido comida típica, bebidas típicas, incluso escuchar las palabras de otros idiomas y poder estarnos explicando, poder traducir, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora y en cuanto a tu pregunta de Villa Carlos Paz, bueno es bellísimo, afortunadamente nos ha tocado de todos los climas hasta un poco de lluvia y bueno, todas las actividades han sido espectaculares, fuimos al monumento a la cruz, a la aerosilla, fuimos hasta la cumbrecita y todo este recorrido de Villa General Bencrano y nos ha gustado muchísimo. ¿De qué parte de México sos? Soy de Michoacán, de Morelia, que es la capital de la provincia y bueno, es muy bonito, tienen las puertas abiertas para ir a México, parte del club familia para tiempo después, ahora ellas son como mi familia, de hecho con una de las alemanas jugábamos, aquí es mi media hermana y ahora ella pues me puede recibir en su casa y también obviamente ustedes tienen las puertas abiertas en México y bueno, qué decir a nuestros anfitriones también, entonces es muy buena experiencia.